Y aquí tenemos el orden al bar de Houston comenzando con el chamadoso Craig Vigio en la intermedia, seguido de Willie Taveras en el jardín del medio, tercero Lance Bergman en el prado izquierdo, cuarto Morgan Innsberg en la antesala, quinto Mike Lamb en la inicial, sexto Jason Lane en el bosque derecho, séptimo Adam Everett como parador en corto, octavo Brad Ausmus en la receptoría y sierra Andy Pettit en el centro del diamante. Van en contra de Chris Carpenter, un temporadón de Chris, 21 ganados, 5 perdidos, desplaticábamos, 2.83 de efectividad. Tiró 6 entradas con 3.75 carreras en el primer juego de la serie divisional frente a San Diego, le ganó a los padres que no pudieron meter ni la sotana por score de 8 carreras contra 5. Maneja la rápida, la curva, el cambio, probable ganador del Cy Young, aunque tiene rivales muy serios como Don Trent Willis, el surdo de los Marlines de Florida que tuvo 20 días y una mejor efectividad, así como también Roger Clemens, que con 13 victorias únicamente, pero ya con un promedio de carreras limpias admitidas de solamente 1.87. Se canta, play ball, arranca la serie de campeonato de la Liga Nacional. Aquí tenemos a Chris Carpenter enfrentando a un símbolo de los astros, a Craig Villo que saca rola por la antesala. Qué bien está Abraham Núñez, mete el tiro a la inicial, Pujols hace la jugada y tenemos el primer out en la parte alta de la primera y vamos a ver la defensiva de los Cardenales. Con Pujols en la inicial, Margot Cielanek en la intermedia, David Eckstein en el short y Abraham Núñez en la antesala. Ricky Sanders, Jim Edmonds y Larry Walker en las traderas. La receptoría a cargo de Javier Molina y en el centro del diamante, Chris Carpenter. La alineación que presenta el equipo de Tony LaRus, Enrique, para este primero del compromiso. Y veíamos par de errores del equipo de los Cardenales en la serie divisional en contra de los padres de San Diego. Ambas pifias fueron a cargo de David Eckstein en el parador en corto. Carpenter es uno de los nominados para obtener el trofeo Cy Young de la Liga Nacional. Trabajó 241 entradas y 2 tercios en la campaña regular. Es una marca personal. Y también tuvo 13 victorias consecutivas. Vamos, 13 triunfos seguidos en decisiones en 18 aperturas. Estamos hablando de una cadena que fue desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. Para terminar con esta marca de 21 ganados, 5 perdidos y 2.83 de efectividad. Mientras que Willie Taveras, el segundo en el orden en jardinero central, está colocado en una bola y dos strikes. Gran ambiente el que se vive en el estadio Busch. Probablemente la mejor plaza beisbolera de la Unión Americana. Y quizás algunos digan, ¿y qué pasa con los Yankees? Lo que pasa es que el público de Nueva York es más agresivo. Disparo que se queda abajo, afuera, no va por ella. Taveras y la cuenta llega a dos bolas y dos strikes. Después en el turno para Lance Bergman. Carpenter haciendo la batería con Molina. Se va con una pelota ligeramente abierta. Afloja la velocidad, 87 millas. Tenemos el primer ponche del partido, dos fuera en la primera. El primero que muerde el polvo es este Willie Taveras, producto de la organización de los indios de Cleveland. Vean ustedes, un slider de miedo le metió Chris Carpenter patinando sabroso a la esquina de afuera. Y esto ante el entusiasmo de la multitud que quiere otra serie mundial. Turno de Lance Bergman, quien regresa al jardín izquierdo para enfrentar a Carpenter. Ya de 30 años de edad, Lance Carpenter, Chris Carpenter, nacido en Exeter, en New Hampshire. Se le escapó la pelota a Carpenter frente a Bergman. Quien tuvo algunos problemas de lesiones al principio de la campaña, perdió el primer mes después de haber sido operado de una rodilla. Sin embargo, el equipo de los Astros cerró fuertemente por ese boleto de Comodín, venciendo la batalla final a los Phillies de Filadelfia. Y de esta manera los tenemos otra vez en la post-temporada. Dos bolas y el strike para Bergman. Extra turno, Morgan, Nesberg, Machucón, que se va de foul para atrás. El nuevo estadio, que también se va a llamar Busch, lo están construyendo pegadito a este. Pero de hecho tienen que tirar primero este estadio para completar el otro. La razón es que una parte de este terreno va a ser ocupado para el nuevo estadio. Y de tiempo el ampalle principal, Tim McClellan, que es acompañado por Greg Gibson en primera, Wally Bell en segunda, Phil Cutsi en tercera, en el jardín izquierdo está Larry Poncino y en el derecho Jerry Davis. Ahora que hablas del estadio Busch, Enrique, comenzó sus actividades en 1966. Línea sólida para Jardín Central, echa para atrás a Edmund, que no le puede llegar a la pelota. Apenas hace contacto el guante con la estérica, pero no es lo suficiente como para atraparla. Y está llegando quieto a la intermedia Bergman. Cayó mal Edmund, vamos a ver en qué condiciones se encuentra. Una línea brava de Lance Bergman, cañonazo seco, silbante, y Edmunds hace el esfuerzo, pero no prepara el punta. Y la pelota hace el punta. El jardinero Jim Edmunds es de lo mejor que hay en el béisbol de las grandes ligas. Desde el año de 2000 hasta 2004, ganador del guante de oro en la Liga Nacional, Jim Edmunds. Rola que corta el propio pitcher, Esberg es dominado, de Carpenter a Pujol, si tenemos el tercer out. Se quedó por la intermedia Bergman, se da media entrada en el Busch, 0 a 0. El factor X, como se le conoce a este ex estrella de los serafines de Los Ángeles, David Eckstein, inaugura la tanda del equipo de caza Cardenales, 0 a 0 la pizarra. Play ball, Enrique. Muy bien, así que veremos a David Eckstein a continuación enfrentando a Andy Perret. Un duelo que luce sensacional, batazo de hit para Jardín Derecho, conectado por Eckstein. Frente a Andy Perret, ganador de 17 partidos en la temporada. Es el turno para Jim Edmunds, segundo en el orden, jardinero central, y después Pujols. Aquí está el orden al bate, Cardenales. Como cuarto, Riggie Sanders en el prado izquierdo, estuvo imponente en la serie divisional frente a San Diego. Tuvo 10 carreras impulsadas para establecer un récord de la Liga Nacional. Larry Walker como quinto en el prado derecho, sexto, Mark Rutzielanek en la intermedia, séptimo, Javier Molina en la receptoría, octavo, Abraham Núñez cubriendo la antesala y cerrando Chris Carpenter, el serpentinero. Por primera, Eckstein. Y Jim Edmunds, que no pudo quedarse con el proyectil de Lance Bergman, viene ahora a batear. Observenlo nada más. Como estira el guante, no puede cazar esa paloma. Y estamos hablando de que Edmunds ha llegado a ganar siete guantes de oro a lo largo de su trayectoria profesional. No sé si midió mal, porque vamos, en esta toma se ve muy bien. Si es que miden mal, porque la pelota se le echa encima, vamos, se pasa a Edmunds y la pelota ya le queda atrás. Y ya no puede hacer el lance por ese mismo motivo. Ya sea que hayan medido mal o que esté soplando el viento y que haya movido la pelota. Viene la pelota hacia abajo de parte de Perit para Edmunds, que se coloca con dos bolas sin strike. Después será el turno para Pujols. Lucía como que la podía atrapar sobre todo, tomando en consideración lo que le hemos visto a lo largo de su trayectoria. Estoy de acuerdo, el problema fue al final, ¿no? Cuando la pelota se le echa encima, se pasa, y ya no sabemos si fue un factor externo que le haya medido mal. Batazo que se va de foul para atrás. Andy Perit con 17 ganados, 9 perdidos. Selección que 2.39 de efectividad frente a Atlanta en la serie divisional. Siete entradas, cuatro hits nada más. Un tipo que exhibe siempre una gran confianza. Experimentado, debutó en el 95 en la Liga Americana con los Bombarderos del Bronx. Tres imparables en 30 turnos. Tiene Edmunds contra Perit. Andy Perit que dejó a los Yankees de Nueva York. Su primera campaña con los Astros fue en 2004. Lamentablemente para él se presentaron lesiones y no pudo colaborar con ellos en la post-temporada. Estas tomas son extraordinarias. Perit es muy bueno para sacar a los corredores que están por la inicial. Machucón que se va de foul de Edmunds está en 3 y 2. Andy Perit no pierde desde el 16 de agosto. Ha ganado sus últimas siete decisiones. Y no ha permitido más de tres carreras limpias en ninguna apertura desde el 14 de junio. Tres y dos. Tiene Perit para home. Levanta Edmunds. Luce dominado. Craig Biggio. Tarda una eternidad en caer la pelota. Finalmente tenemos el primer out y viene Pujols ahora. La defensiva de los Astros. Mike Lamb por primera. Biggio por la intermedia. Adam Everett en el short. Y Morgan Ensberg en la antesala. Lance Bergman. Willie Taveras. Y Jason Lane en las praderas. La receptoría a cargo de Brad Ausmus. Brad Ausmus. Que conectó el home run dramático el domingo ya con dos outs en la pizarra. Un tipo que se voló la barda únicamente tres veces en la campaña regular. Pero con ese batazo envió el duelo a las 18 entradas que fueron al filo de la navaja. Para que finalmente Houston dejara afuera a los outs. Vemos que los Medias Blancas ya están ganando 1 a 0 a los serafines de Los Ángeles de Anaheim. 1 a 0 a la conclusión de la primera entrada. Muy importante para los Medias Blancas el ganar ese partido. Una bola sin strike. La cuenta para el de Santo Domingo, República Dominicana. Nuevamente una gran temporada para Pujols. Bateó para 330 con 117 remolques y 41 garrotazos de 4 esquíes. Esparo de Pérez. Strike dice el ampaya principal. Una curvita. Dos bolas y un strike. Pujols que tuvo una temporada regular excepcional en el 2004. Líder en carreras anotadas. Que quedara muy cerca de los 200 imparables. Tuvo 196. Muy bien ubicado en cuadernulares carreras impulsadas. Pero que en la serie mundial. Lamentablemente para los cardenales no fuera factor. Tuvo 5 imparables en 15 turnos. Y 0 carreras impulsadas. Aquí lo tenemos el año anterior. En contra de los astros en la serie de campeonato. Ahí se estuvo muy bien. Hombre, qué bárbaro. Acabó con el cuadro, Enrique. Y fue designado el más valioso de esa serie final. Pasando por encima de los números de Carlos Beltrán. De unos astros que se quedaron con las ganas de ir a su primer clásico de otoño. Dos bolas y dos strikes para Pujols. Después será el turno para Regis Sanders. Estuvo muy bien en la serie divisional en contra de los padres de San Diego. Incluso impulsando 10 carreras. Dos y dos. Pelota que se queda abierta. Llega a lo máximo. Tres y dos. Para Pujols. Tiene Andy Pérez. Marca de 14 ganados y 8 perdidos. Con 4-0-4 en 30 aperturas en post temporada. Incluyendo 6 ganados y solamente un perdido en serie de campeonato. Todas esas marcas con los Yankees. Batazo profundo para Jardín Izquierdo. La pelota con mucha altura, pero no con tanta distancia. Con la esférica, Bergman dominado Pujols. Y tiene que regresar a la inicial Eckstein. Es el turno ahora para Regis Sanders. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en el partido de los Medias Blancas y los Serafines. Este tiro que es muy malo de parte de Washburn. Y después vendría este batazo de Jermaine Dye para que anotara Potsetnik. Y los Medias Blancas ya están ganando. Qué manera de irse al frente de los patipálidos. La rola la pegó Potsetnik precisamente. Una pifia terrible del Jarrod Washburn. Y que le cuesta caro porque Chicago ya está al frente. Pero aquello apenas está arrancando. Washburn que no lanza o no lanzaba desde el 1 de octubre. Ya decíamos 10 carreras impulsadas de Sanders en la serie divisional en contra de los padres bateando para 3.33. Un cuadrangular, par de dobletes. Nuevo récord de la Liga Nacional, esas 10 carreras impulsadas en serie divisional. En la americana la marca le pertenece a John Valentin. Valentin que cuando estaba con el Boston en 1999 empujó 12 carreras en contra de los indios de Cleveland. ¿Te acuerdas cómo levantó Boston? Después de perder los dos primeros, ganó 3 en fila. Y eso además le costó el trabajo a Mike Hargrove, el manager de la tercera. Urra, batazo que se va de foul para atrás. Tiene que regresar a la primera base, David Eckstein. Cerca de salir de la primera entrada, Andy Peric. Y es que es un orden al bat muy, muy difícil que tiene el equipo de San Luis. Cinco cuadrangulares de los lanzadores de los astros para Regis Sanders. Larry Walker espera turno. El canadiense gran veterano de los Expos, de los Rockies, de los Cardenales. Pide tiempo Sanders a la empaia principal, Tim McLennan. Vendrán a batear Mike Lamb, Jason Lane y Adam Everett. Por el equipo de los astros en la parte alta de la segunda. De costado, Peric. Pelota arriba con velocidad. Una bola y un strike. Y aquí está Tony La Russa, el piloto de los Cardenales. Difícil encontrar. En época reciente es un piloto tan exitoso. Aunque, finalmente, solo ha tenido un título. Con aquellos atléticos que llegaron a tres series mundiales consecutivas. Segundo strike para Regis Sanders. Ganó la serie mundial de 1989. Aquella del terremoto en contra de San Francisco. Y además, por limpia, por barrida, de 4 a 0. Era una auténtica máquina de jugar al béisbol. Los atléticos de Oakland, de Canseco, de Maguire. De tantas luminarias, pero perdieron en ese trayecto dos series mundiales. Una contra los Dodgers y después frente a los rojos de Cincinnati. Batazo profundo. Muy elevado. La pelota que está del otro lado. Home run de Sanders. Home run de Regis Sanders. 2 a 0 para San Luis. No cabe duda que Sanders está que echa tiros con la madera. Tuvo 21 palos de vuelta entera en la campaña regular. Y aquí, con un swing asesino, la mandó hasta lo más alto de la tribuna. Está por el jardín izquierdo. Se llevó por delante al factor X. Y sale al tercio a recibir la ovación. 2 a 0 los cardenales. Muy temprano comienzan a volar. Para que venga Larry Walker, el canadiense a batear. Los adorados cardenales. Están adelante en la pizarra. 2 por 0 frente a Pérez. Machucón de foul de Larry Walker. Y aquí vamos a ver el lanzamiento de Pérez. Y por otro lado vemos el impacto del VAT con la pelota de Regis Sanders. Contundente. Regis Sanders la verdad que está tumbando caña con el VAT. Cuando arrancó la serie divisional frente a San Diego hace una semana, en ese primer encuentro pegó un gran slam. Un homerón con la casa llena que enfiló a la victoria a los cardenales por score de 8 carreras contra 5. Vamos a ver si sucede algo similar el día de hoy. Una rolita de foul de parte de Larry Walker. Otra vez el cuadrangular. Impresionante entre jardín izquierdo y central. Hasta allá la mandó. Donde hay unas mesas para restaurantes. Ahí ubicó la pelota Regis Sanders. Y Walker aquí se está ponchando. Sale de la entrada Andy Pérez. Pero con el home run de parte de Regis Sanders. Que tiene ahora 12 carreras impulsadas en la postemporada. Cardenales está adelante de Houston 2 a 0. Aquí regresamos amables fanáticos. Regis Sanders, el del conronazo raspando a Andy Pérez de la escena. Apertura de la segunda tanda. Y Mike Lamb es el hombre que batea. Play ball, Enrique. Mike Lamb, quinto en el orden y cubriendo la primera base del equipo de los Astros. Phil Garner. Lo vemos el piloto de los Astros de Houston. Un jugador extraordinario en la organización de los Piratas de Pittsburgh. Hace ya una buena cantidad de años. Disparo que busca la esqueda afuera. Strike, dice el umpire, es el primero. 3 y 1. Fue campeón con aquellos Piratas del 79, Phil Garner, cuando jugaba Enrique Romo. Rola por el lado derecho, Grup y el Anec. Tenemos el primer out en la segunda entrada. Y viene ahora Jason Lane. Bueno, lo que ha realizado Carpenter es muy interesante. Durante 21 grados, 5 perdidos y 2.83 de efectividad. Este derecho que perdiera la postemporada del año pasado por un problema en el bíceps. Y bueno, vamos a ver aquí la descripción de la curva. Cruza el plato de un lado hacia el otro. Rola otra vez para el lado derecho, Grup y el Anec y Pujol. Se va Lane. Tenemos dos fuera, viene Adam Everett ahora. Carpenter está trabajando con seis días de descanso. Tuvo cinco días antes de enfrentar a San Diego en la serie divisional y los limitó a tres imparables y les dio tres bases por bolas en el primer partido en la serie divisional. Mucha gente preguntaba cómo estaría, muchos de sus críticos, qué tan efectivo estaría después de haber tenido 9-14 en sus últimas cuatro aperturas de la campaña regular. Entonces estuvo verdaderamente sensacional Carpenter. Que por cierto no pierde en este estadio desde el 8 de junio. Además Enrique en el partido frente a San Diego acusó síntomas de deshidratación. Se poncha Everett, lleva dos chocolates en el partido Carpenter, cuelga otro cero, entrada y media en el Busch. San Luis adelante, dos por cero. Cierre del segundo capítulo y aquí está Market Group Sielanek, el segunda base, sexto, séptimo y octavo. Para enfrentar al zurdo de Baton Rouge, Luisiana Andy Ferrett. Play ball, Enrique. Batazo por el lado derecho de Gruchelanek que se va de foul. Para colocarse rápidamente en cero bolas y dos traes. Una buena cantidad ya de temporadas. Mark Ruchelanek a quien recordamos arrancando su carrera con los Expos de Montreal en el día lejano 95. Luego estuvo con los Boyers para ir con Chicago los dos últimos años, 2003-2004. Puede llegar ahora a los Cardenales. Se queda abajo el lanzamiento de Perit. Justamente los Cardenales trajeron a Gruchelanek de Los Cachorros de Chicago para llenar el hueco que dejó la salida de Tony Womack, el rapidísimo Womack que emigró a los Yankees de Nueva York. Estuvo a punto de cortar a mano limpia Perit. No puede tampoco quedarse con la pelota. Vidio y se va a los dominios de Taveras, el jardinero central. Así que es un sencillo para Gruchelanek. Y viene ahora Javier Molina a la caja de bate. Uno de los tres Molina que están viendo acción en esta postemporada. El mano de Benji y de Pepe Molina. Benji y Pepe con los Serafines de Los Ángeles. Los Serafines que en el arranque de su partido a la altura del tercer rollo están perdiendo 1 a 0 frente a los Medias Blancas en el segundo de la serie. Bonito disparo de parte de Perit por el centro del plato para convertirse en el primer strike. Frente a Javier Molina, después sería el turno para Abraham Núñez. Caso curioso este de los tres hermanos. Aunque finalmente es el segundo año consecutivo. También el año pasado estuvieron los tres Molina en la postemporada. Yadier nació en Bayamón, Puerto Rico, el 13 de julio de 1982. José nació el 3 de junio del 75 también en Bayamón. Y Benji el 20 de julio del 74 en Río Piedras, Puerto Rico. Matazo muy elevado, corto para el izquierdo. Y aquí está quedándose con la pelota Bergman para el primer out. Y bueno, pues aquí tenemos a Blaymir Guerrero con muchos problemas. No hay gente a la defensiva en realidad por el equipo de los Serafines. Aunque finalmente es Benji Molina el que hace la jugada en home. Muy apretada, ¿eh? Que es cerrado, pero tocó en el brazo izquierdo a Aaron Rowan. Vaya manera de correr. ¡Qué palo de parte de Abraham Núñez por toda la raya de Jardín Derecho! Pisa mal, pero finalmente llega a la antesala, Mark Grutzielanek. Vaya cepillazo de Abraham Núñez. No pudo degollar el tablazo en la inicial. Mike Lamb estaba cargándose rumbo al cojín de la intermedia. Y el batazo fue por la raya de cal. Ahí tenemos a Grutzielanek como Baco Molma que lleva el diablo rumbo a la antesala. Quedando corredores en las esquinas y los cardenales acercándole la lumbre de nuevo al surdo Andy Perry. Abraham Núñez, un dominicano que llegó en esta temporada para los cardenales. Procedente de los piratas de Pittsburgh. Y no le ha quedado más que rifársela tomando en consideración las lesiones de Scott Rowland. Bueno pues, se coloca hacia adelante Brad Ausmus, el catcher de los astros. Indicaciones para sus compañeros. Se esperaría toque de pelota. Ya se está cuadrando Carpenter, el pitcher. Con Grutzielanek por tercera. Ahora ya se quitó de la posición de tocar la pelota. Finalmente sí se ubica como tal. Y aquí vamos a ver. Vean ustedes a Lando. Va hacia su derecha y no tiene que regresar. Lo tomaron al contrapié en el batazo anterior de Abraham Núñez. Generalmente el primer avance titular de los astros es Jeff Buckwell. Un auténtico emblema, un símbolo de Houston. Rompe el contacto Andy Perry. Por tercera, Grutzielanek. Y por la inicial, Abraham Núñez. Pitch out. Desde luego están esperando la jugada del squeeze. Aquí está Pepe Oquendo. Y quien envía las señales es Tony La Russa. Ya están las indicaciones de La Russa a Oquendo a Carpenter. Tiene Pérez, toque de pelota. Baja el Fischer. No pueden impedir la carrera. Carpenter es puesto alto en la inicial. Sin embargo, Grutzielanek se descuelga con la tercera carrera para San Luis. Un toque perfecto de Chris Carpenter. Aquí lo vamos a ver de nuevo, amables aficionados. Ahí está el toque. Exacto para que Grutzielanek llegue a toda velocidad. Anota sin dificultades. Y Perry tiene que tirar rumbo al inicial. Cuando todos estaban esperando el toque de pelota. Arranca en el squeeze play Grutzielanek. Y funciona la jugada de maravilla. Haciendo por su propia causa a Chris Carpenter. Y los cardenales ya van adelante 3 a 0. Trae que el primero en la cuenta para David Eckstein. Vean ustedes, ¿dónde está colocado Grutzielanek? No se mueve, no se mueve. Cuando ya viene para home Pérez, entonces va con todo hacia home. Y desde luego que se ve beneficiado por un toque perfecto de parte de Carpenter. Núñez se movió a la intermedia. Búscale hacia afuera. Se queda abierto el lanzamiento de Pérez para Eckstein. Qué importante es caer primero, caer rápido. El equipo de San Luis está adelante 3 a 0. Frente al abridor de los Astros. Línea que se va de foul por el lado izquierdo. Y la cuenta es de 1 y 2 ahora para Eckstein. Pérez recuerda muy bien al factor X a David Eckstein. Ya que fueron enemigos en la serie divisional de la Liga Americana de 2002. En aquella oportunidad los serafines de Mike Solskjaer eliminaron a los bombarderos del Bronx. Luego a Minnesota y posteriormente ganaron emocionante serie mundial a los gigantes de San Francisco. Abraham Núñez el dominicano corriendo por la intermedia. Y la verdad que la gente en Anaheim apreciaba muchísimo a David Eckstein. Un parador en corto siempre muy alegre en su estilo de juego. 3.73 lo que batea a Eckstein con corredores en posición de anotar como es el caso con Abraham Núñez. La comparación de esta campaña con la anterior cuadrangular es cuatro veces más. Impulsadas casi el doble. Bases por bolas 16 más. Con corredores en posición de anotar 170 puntos más para Eckstein. Se ha convertido en un extraordinario primer bat para el equipo de los cardenales. Y por lo pronto aquí saca una línea a las manos del Land del primera base. Sin embargo, los cardenales tienen una carrerita más. Después de dos completas están adelante 3 a 0 sobre Houston. La apertura de la tercera ronda. Brad Ausmus. Ya les platicamos, el hombre que empató a seis carreras con aquel dramático home run el domingo pasado. Está en la caja de bateo para enfrentar a Chris Carpenter. Mi tuño, play ball. Busca la esquina de afuera y la pierde Carpenter. Qué gran año tuvo este pitcher. 21 victorias. Fue un lanzador muy sólido para Tony La Russa. 2.83 su efectividad. Solamente perdió cinco partidos. Un auténtico caballo de batalla. Aquí está justamente el home run que recordabas, Pepe. Novena entrada. Pegó. Ah, no. Este cañonazo de Ausmus es el home run efectivamente. Pero dramático porque apenas. Parece que no se iba. Arribita de la raya de la línea amarilla. Lo increíble es que Ausmus pegó tres home runs en todo el año. Y vino a empatar un partido que le dio vida al equipo de Houston. Línea va el short imposible. La pelota de Gita al central. Responde Ausmus. Con el segundo imparable para los Astros en el partido. Andy Pérez viene ahora a batear. Aquel encuentro lo iban ganando los Bravos de Atlanta 6 a 1 a la altura de la octava ronda. O sea que prácticamente tenían en la bolsa la victoria. Pero el regreso lo comenzó Lance Bergman con un gran slam. Y luego este Brad Ausmus que se cayó de la cama con un auténtico proyectil que mandó el encuentro a 18 episodios. Pérez Pérez ya con el toque. Y a sacrificarse Carpenter tira la inicial. Juega asegurando el out. Pujol completa la jugada. Funciona el sacrificio de Pérez. Tenemos un out en la parte alta de la tercera. Ahora Ausmus está en posición de anotar. Craig Vigio, este gran veterano, viene a batear. El día de mañana, los Astros y los Cardenales en el segundo partido de la serie. Estaremos al aire en todas las estaciones del interior de la República. En donde están recibiendo estas señales. Estaremos al aire a las 7 y cuarto de la noche. Con ese segundo partido. Descansan en la americana, pero continúa la actividad de la nacional. Así que mañana a las 7 y cuarto de la noche. Los esperamos aquí en Televisa Deportes. Los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston. Oswald estará abriendo el picheo del lado de los Astros. Y Mulder, el ex atlético de Oakland, estará trabajando por los Pájaros Rojos. Pinta también para un gran partido. ¿Cómo no, Toño? Porque tanto Mark Mulder como Roy Oswald ganaron sus aperturas en las series divisionales. Así que va a ser un gran duelo definitivamente el que vamos a tener. El costado Carpenter viene para home. Apenas se queda bajo el disparo. Vigio rodó la antesada en la primera entrada. Ah, de uno nada en el partido. Jeff Bagwell, lo veíamos ahí en la caseta operado del hombro. Se le extraña a Bagwell en el orden al VAT de los Astros. No, perdió aquí a Vigio. Momento de descontrol de Carpenter. Primera base por bolas que otorga en el juego. Y ahora Houston tiene dos hombres a bordo con un out. Y Taveras viene a batear. Willy Taveras que vino a ocupar el lugar que dejó vacante Carlos Beltrán, quien emigró a los metropolitanos de Nueva York. Y vaya que Carlos Beltrán le dio seco al pichón de Cardenales en la serie de campeonato del año anterior. Bateó para 417 con cuatro cuadrangulares. O sea que estuvo imponente, pero Houston otra vez no pudo llegar a la serie. En el 2005 hay una nueva esperanza para los Astros de Phil Garner. Vamos a ver si lo pueden conseguir. El de Tenares, República Dominicana, está bateando. Willy Taveras, acaso les foul, hacia atrás. Y rápidamente lo coloca Carpenter en cero bolas y dos strikes. En intermedio está Ausmus en inicial. Tenemos a Pillo y ahí están los pilotos. Décima tercera aparición en postemporada para Tony La Russa. Tuvo aquella época muy buena con los atléticos de Oakland. Y ahora esta que está resultando muy buena también con los Cardenales de San Luis. Alto el disparo para Willy Taveras que solamente tuvo 10 partidos. Apenas un turno al bateo el año anterior. Este muchacho dominicano, Taveras está intentando responder a la hora cero. Que puede cumplir con su primer año completo en las ligas mayores. Y vaya que fue año completo. Tuvo casi 600 turnos al bat. 592 turnos al bat para Taveras. Bateando para 2.91. Tres home runs. 29 producidas. Batazo de Fowley. Se está defendiendo ante los lanzamientos de Carpenter. Con Lance Bergman en el círculo de espera. Y fíjate relacionado, Toño, con lo que mencionas. Jeff Bawel solamente tuvo 100 turnos en toda la temporada. Las lesiones lo atacaron durísimo. Solamente tres cuadrangulares. 19 remolques. Y prácticamente sin Bawel y sin Beltrán. Pero Houston calificó. Y qué manera de reaccionar después de un pésimo inicio de los Astros. Que ya se comentó. Un regreso espectacular. Y por eso Garner tiene aquí a los Astros. Nunca se rindieron. Y están buscando llegar por fin a la Serie Mundial. En esta serie contra el St. Louis. A la escuela. En el costado del pitcher. Viene para Homba. Tazo atrasado de foul. Fuera de juego. Buen turno al Bate Taveras aquí frente a Carpenter. Ya lo ponchó en la primera entrada. Va de uno nada. Vamos a ver qué pasa aquí en el tercer inning. Cuando los Astros amenazan, pierden por tres carreras. No lo ha podido pasar. A ver cómo lo trabaja ahora. Choca la pelota de foul. Uno más. Cansando a este Chris Carpenter. Carpenter que comenzó su carrera con Toronto en 1997. Pero su historial ha estado lleno, repleto de visitas al taller de reparación. Bajo. Y ya se fue a lo máximo. Con un gran turno al Bate. Ya llevó a tres y dos aquí al pitcher. Y Bergman está frotándose las manos a ver si puede venir con la casa ayer. Tres y dos. Hay un out. Carpenter tiene la señal. Viene para Holmes. Se queda abajo. Y pase por bolas. Dos consecutivas. Houston tiene la casa llena. Y vienen tercero y cuarto en turno. Bergman después. Ennsberg. Es un momento muy, pero muy peligroso para el abridor de San Luis. Lance Bergman, que ya les platicamos, tuvo un gran slam en aquel duelo inolvidable de las 18 entradas del domingo anterior en Houston. Y aquí, aquí lo vamos a recordar. Cuando parecía que Atlanta ya tenía ese partido. Seis a una ganaba Atlanta en la octava baja. Y con ese garrotazo trajo de regreso a los astros. Rola de intermedia. Buen firmeo. Shorts to Nauta primera. Doble play. Vaya jugada defensiva de San Luis. Lutz-Jerani, Eckstein, Fuhol. La doble matanza salvadora. Así lucen los pájaros rojos a la defensiva. Se quedaron dos a bordo por Houston. Después de dos y media, los cardenales siguen ganando tres por cero. Y salió con banderas desplegadas de la bronca Carpenter colgando la tercera argolla. Cierre del tercer rollo. Jiménez Mons en la caja de bateo. Play, volte. Zurdo contra zurdo y Ferris le pasa el strike. Con ese movimiento tradicional que hemos visto durante tantos años. El estilo característico de Andy Ferris. No ha colgado cero todavía. La rola por la intermedia. Buen filia de brillo. Se da la vuelta y conecta el inicial con Lamb. De segunda a primera se va Edmond. Dominado por segunda ocasión en el partido. Aquí está otra vez el doble play. Qué bien, Eckstein. El tiro no es muy bueno. De Glucionale. Como endereza las cosas Eckstein. Porque no solamente saca el auto en segunda. Sino que se perfila rápido para tirar a primera. Y Pujols hace el bote pronto muy bien. Aguanta la barrera de Taveras. No se arruga. Tira un poquito corto. Pero levanta de maravilla de bote pronto Pujols. Y una oportunidad que desperdician los astros de Houston. Que les puede pesar. El dominicano Pujols aquí está en turno. Va de uno nada en el partido. Pelota pegada. Otra vez Pujols es candidato para ser jugador más valioso en la liga nacional. Aunque claro hay varios candidatos muy interesantes. Pelota que apenas pierde la esquina de adentro. Primeras cinco temporadas de todos los tiempos. En primer lugar en dobles y también en extrabases. En las primeras cinco temporadas de todos los tiempos. Además segundo en home runs. Tercero en carreras. Tercero en producidas. Qué bárbaro. Y ese arranque lo tuvo siendo el novato del año de la liga nacional. Albert Pujols. Pero no nada más necesita consistencia. Sino también evitar lesiones. Recuerdo el paso, el ritmo impresionante que tenía Ken Griffey Jr. Por ejemplo hablando del departamento de cuadrangulares. Y en los últimos años los turnos han sido muy pocos. Y hasta hace unos años no dudabas que pudiera llegar al récord del home run. Claro. Pelota alta. Base por olas. El dominicano va al inicial. Se envasa por primera vez en el partido. Y el del home run. En la primera entrada, Reggie Sanders viene a batear. Este veterano puede ser muy, pero muy valioso para los cardenales en la post temporada. El año pasado San Luis ganó la serie 4-3. Solamente se ganaron los partidos en casa. San Luis anotó 3 carreras más que Houston. Ganaron Kent y Edmond con cuadrangulares. Ajá. Para dejar en el terreno a los rivales en los partidos 5 y 6. Fue dramática esa serie. Parecía que San Luis se lo iba a llevar cómodamente. Luego Houston se puso adelante 3-2. Sí. Y salió y regresó al Bush para ganar los dos últimos. Aquel juego 5 lo ganaron los Astros 3-0. Con un cuadrangular de 3 carreras de Kent en la parte baja de la novela. Y el sexto, Cardenales, 6-4 en 12 entradas en San Luis. Que era cuando se emparejaba el compromiso y se obligaba a un séptimo y decisivo. Y el garrotazo que fue definitivo fue cuadrangular de Jim Edmond. O sea que fue una serie al filo de la nava. Sí, fue una gran serie. Y se espera lo mismo en este 2005. Reggie Sanders quiere llegar a su cuarta serie mundial. Ganó la del 2001 con Arizona. Perdió la del 2002 con San Francisco. Y perdió la del 2004 con San Luis. Sería su cuarta serie mundial desde el 2001. Y está en su quinta serie de campeonato. Rola violenta. Buen filo en la antesala. Segunda, una otra. Primera, doble play. De Ennsberg, Abigio, Alam. Apoyan aquí en el cuadro del picheo de Andy Ferrett. Se van tres completas ya en San Luis. Los cardenales están al frente 3-0. Vamos a la apertura de la cuarta entrada. Play ball, Toño. Rápidamente, entre izquierda y central. Imposible para Sanders. La pelota pica y va del otro lado. Al primer disparo de Chris Carpenter. Morgan Ennsberg saca este cañonazo. Muy bien colocado. Y rápidamente los astros ponen una nueva amenaza sobre Chris Carpenter. En la cuarta entrada, Mike Lamb viene ahora a batear. Hace una semana, Morgan Ennsberg, en el primer partido de la serie divisional, cuando Houston le ganó a Atlanta en el Turner Field por 10 carreras a 5, Ennsberg fue el gran cañón. Le produjo 5 anotaciones en aquella oportunidad, ayudando al triunfo de Andy Ferrett, que trabajó 7 entradas en el centro del diamante. Vamos a ver, Toño, si ese garrotazo de Morgan Ennsberg enciende a la ofensiva de los astros. Aquí tenemos al primer avance de Houston. Mike Lamb está en la caja de bateo, rodada intermedia en la segunda entrada. Carpenter lanza, el batazo es atrasado, va de foul fuera de juego. En Chicago siguen una por cero, los medias blancas en la parte baja de la cuarta entrada. El ligatón Phil Garner esperando una reacción frente a Carpenter, que obviamente se ve complicado, pero es un equipo que pelea muchísimo este de Houston. Buen mascoteo de Molina. Se va a dar la reunión de los Molina, ¿no? Si llegan los serafines y los cardenales a la serie mundial. Y si traen esos familiares, pues se van a acabar los boletos del estadio. Y todos receptores. Una rola por la intermedia, Phil Garner de Gutzelanek, completa Pujols. De segunda a primera se va Lamb, en la jugada avanza la antesala Ennsberg. Y Jason Lane viene ahora a batear. Jason Lane, a quien ya tenía considerado Phil Garner para que trepara al centro del diamante en el partido del domingo, porque utilizó a 23 de sus 25 jugadores en el roster, Phil Garner. Solamente se quedaron en la banca Roy Oswald y Andy Pett. Todos los demás participaron, pero Lane estaba listo, porque Clemens ya llevaba un rato trabajando, ya estaba en el centro del diamante. A la larga fue el ganador en su primer relevo desde 1984 para el Lord del Ponche. Pero Lane pidió la pelota si era necesario. no tiraba como serpentinero desde que era colegial. O sea que... Pero en ese tipo de circunstancias hay que ripársela. Realmente hubiera sido histórico. Sí. Es que fueron 18 entradas y Atlanta se volvió a quedar en el camino. 14 títulos divisionales de manera consecutiva de los bravos, pero solamente una serie mundial ganada. Aquella contra contra los indios de Cleveland. No, se quedó adentro el disparo, base por golas para Lane. De repente entró el descontrol de Carpenter ha estado batallando en los últimos episodios. La primera entrada la retiró en cuatro hombres, la segunda en tres, pero en la tercera le llenaron la casa, logró escapar y ahora hay dos a bordo con solamente una. Además, de los últimos seis bateadores a los que ha enfrentado, a tres les ha dado base por golas. El parador en corto está en turno Adam Everett. Aguanta todo el camino, le canta en el primer strike a la altura de las rodillas. A Everett lo ponchó en la segunda entrada. Ahí está trabajando en la cadena Fox, Bob Brindley, que fue el manager de los Diamondbacks de Arizona. En la buena época, digamos, de los diamantes. Cuando fueron campeones en 2001, ese equipo llegó muy rápido a ser grande, pero así de rápido se volvió mediocre. Esto tiene que ver con el dinero, quisieron ser campeones, abrieron la chequera, fueron campeones y ya no lo hicieron tanto. Abanica, una pelota bajita, se fue de cacería a Everett. Una bola con dos strikes. Brad Ausmus, el catcher, está en el círculo de espera. Brindley llevó a ganar el título a los Diamantes de Arizona en su temporada de presentación. Fue un catcher regular song en las ligas mayores. De esos de medio pelo. Con San Francisco, ¿no? Sí, sí, sí. Se defiende aquí Everett y se mantiene con vida en una bola con dos strikes. En tercera Ennsburg en primera está Lane. Carpenter y Molina en la batería del equipo de casa. Pujols, Grutzelani, Kexstein y Núñez en el cuadro, Sanders, Edmonds, Larry Walker en los jardines. Así juegan los cardenales de Tony LaRus este primer partido. Curva, una rola que va de foul. Me trató de sorprender con esa curva pero Everett en dos strikes está a tirarle a todo lo que parezca. Ahí están los corredores en tercera Ennsburg y en primera en lane. El empate en este momento para Houston está en la caja de batería. Otro batazo de foul. Hace rato lo estuvieron haciendo trabajar extra con batazos de foul. Ahí tenemos ya una a una la pizarra en la parte alta de la quinta entrada un cuadranular de Rob Quinlan que veremos en unos instantes más. Pero la pizarra ya se ha empatado en Chicago. Estos aguerridos seratines va a ser bien difícil para Chicago resolver esa serie. La rola lenta por tercera base el tiro es a Holm y Autenholm prendieron a Ennsburg metió la bazooka Núñez hacia el Pentágono y Molina completa la jugada sigue la blanqueada hay dos outs en la pizarra no había tiempo para el doble play la raya para Yadier Molina y Tim McLellan en esa bella postal beisbolera marcando el out el ex pirata de Pittsburgh no lo pensó dos veces una rola lenta difícil ir hacia la inicial y mejor tiró a la goma y evitó la primera carrera de los astros de Houston aquí en esta toma espectacular Yadier Molina fulminando a Morgan Innsburg tenemos dos outs y ahora rola de intermedia Bruxellane con Pujols dominado Ausmus y volvió a escapar Chris Carpenter logra mantener la blanqueada después de tres y media en San Luis los cardenales ganan tres por cero los cardenales los cardenales los cardenales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Núñez jugando en lugar de Scott Rowland, quien es el superestrella de la antesala de los Cardenales de San Luis Y un hombre que llegó a ser novato del año en la Liga Nacional con los Phillies de Philadelphia Pero que está lastimado, fue operado y está fuera por el resto de la postemporada Grutzierane conectó sencillo y anotó carrera en la segunda entrada Han dejado en cuatro entradas los Astros a cinco corredores en los senderos Es lo que decíamos, han fallado a la hora cero los Astros, sobre todo en el tercer capítulo con la casa llena y un out Lance Bergman bateó para doble play y con ello Carpenter colgaba una enorme argolla en la pizarra Una bola y dos strikes para Grutzielane ¿Cruzó o no cruzó el bat? ¡Sí cruzó! Dice el ampalle de primera Greg Gibson Se poncha Grutzielane Es el segundo chocolate que receta Andy Ferri Tenemos un out y viene Molina Yadier Molina, Yadier que elevó al jardín izquierdo en la segunda entrada 3 a 0 los Cardenales ganando en este primer juego de la serie de campeonato Peretz con este disparo que le afloja la velocidad, se va de cacería a Molina, no la encuentra y es el primer strike Un momento habladas acerca de este estadio abierto en el 66 de esa moda que se dio de los estadios multifuncionales ¡Qué buena jugada en primera base! El tiro a la intermedia, un out a la inicial, doble play Doble play a la inversa, de Lamb a Villo de regreso a Lamb Pone en fuego el combate a Walker y a Molina Y así a pesar del sencillo de Walker se van entre los Cardenales Cuatro completas, 3 a 0 San Luis Bueno, vamos a la parte alta de la quinta entrada Viene Andy Ferri de abrir esta tanda Cero bolas y un strike, batazo que se va de foul, rápido se coloca en 0 y 2 Peretz que tocara la pelota de sacrificio en la tercera entrada ¡Qué jugadón este de la defensiva de los Astros! En el batazo de Molina, de Lamb a Everett y después a Lamb Cuando aquí es dominado Andy Ferri para el primer out de la parte alta de la quinta Los reflejos felinos que mostró en la inicial Mike Land Mike Bodiker, el primer novato en tirar de 3 hits en un juego de serie mundial desde Dickie Kerr en 1919 Un 12 de octubre de 1983 Aquella serie mundial en donde los Orioles victimaron al equipo de los Phillies de Filadelfia Mike Bodiker, quien era uno de los estelares en la rotación del club que manejaba en aquel tiempo Joe Altoveni Y pues que de hecho Enrique los Orioles no se han vuelto a coronar desde ese año Tenemos otra vez la jugada que es espectacular Efectivamente no ha sucedido eso Y bueno, ese partido de Bodiker fue un día como hoy hace 22 años Rick Dempsey fue el más valioso de esa serie mundial Dempsey, a quien recordamos desde luego como un estupendo catcher Y también en las suspensiones por lluvia le gustaba hacerle al payasito y lo hacía muy bien Fred Villo levanta para Jardín Central Se coloca, Edmos captura, tenemos el segundo fuera Y viene Willy Taveras ahora Y vámonos al partido de Los Ángeles y los Medias Blancas Aquí está el cuadrangular de Quinlan para el 1-1 Rob Quinlan raspando a Mark Biverly Y vale la pena mencionar que Rob Quinlan apenas superó los 100 turnos en la campaña regular Tuvo 134 y solamente empujó 14 carreras con 5 palos de vuelta entera Pero este es un run muy importante Se va a ir Taveras Qué buena jugada Qué reflejos de parte de Carpenter que entrega Pujols Tres hombres, tres outs Cuatro entradas y media, mitad del partido Cardenales adelante, 3-0 Cierre de la quinta entrada Y Abraham Núñez viene a la caja de bateo Playbol Toño con los Cardenales dominando la escena 3-0 Aquí está el antesalista de San Luis Pegó sencillo en la segunda entrada Aguanta todo el camino Buena pelota hacia la esquina de afuera Le encanta el strike Nacido en República Dominicana Abraham Núñez con la gran oportunidad de ser titular en esta post temporada Con la lesión de Rowland saca línea peligrosa de la pelota pica de hit Fildeo de Bergman para el inicial Núñez está de 2-2 en el partido Turno para el pitcher Y pues todo mundo ya se prepara aquí para el toque de pelota Hablando el coach de picheo sobre la labor de Perry Tuvo un descuido en la primera entrada que nos contó un par de carreras Pero después se asentó Y esperamos que nos dé todavía un par de ceros más Para ver si Podemos regresar en el partido Enorme experiencia de Andy Perry En post temporada Ahí se cuadra Viene el toque de pelota Buena ejecución El pitcher toma El tiro tiene que ser al inicial Y funciona el sacrificio Que bien ha tocado la pelota Carpenter Justamente con un toque Remolcó la tercera carrera de San Luis En el segundo inning Aquí la velocidad Como la han manejado Tanto Carpenter como Andy Perry Carpenter con rápidas Que han llegado a 95 millas en la segunda entrada Auténtico milagro de supervivencia béisbolera Chris Carpenter Porque después de la temporada de 2002 Era un auténtico desahuciado del béisbol Y mira ahora 21 victorias Y ya ganó en serie divisional Y ahí va ganando también en la serie de campeonatos Fue retorno del año en 2004 Ganando 15 partidos con los cardenales Y ahora como lo señala Antonio 21 victorias En el 2003 no jugó Y bueno no pudo jugar tampoco la post temporada del 2004 Recta que queda pegada Aquí para Eckstein El famoso factor X Abriendo por tercera vez el orden al bat De los cardenales En la segunda base está Pegadito allá a la almohadilla Y ahí hay un gran hueco entre primera y segunda Y allá saca el batazo Arriba del segunda base Va de hit Viene para Holm Núñez Aquí viene el tiro Seifenholm Anota el dominicano En este imparable productor de Eckstein 4 a 0 Los cardenales en la quinta entrada La locura de la multitud en el graderío Una pelota alta Y Eckstein La retacha al frado derecho El tiro de Jason Lane Llega tarde Y aquí está Eckstein A toda velocidad Aprovechando Y arribando a la intermedia No cabe duda Que fue una gran contratación La de Eckstein Cuando Edgar reentería el colombiano Se fue a los mediarrujas de Boston Pues sí Se fue uno muy bueno Pero llegó Otra del mismo nivel Sí Piconazo para Jim Edmonds No se mueve el corredor de la intermedia El swing Amarrado Sí, totalmente Y sin embargo Empujó la pelota a la banda contraria Eckstein Es un tipo alegre Que siempre está animando a sus compañeros Representa un factor muy importante En el dugout de los cardenales Sí, es de los que te da gusto Que esté En el vestuario Batazo sólido Para Jardín Central Allá se está colocando Taveras Captura la pelota Y ya tenemos Dos outs en la pizarra No se mueve el corredor de la intermedia Y ahí Pujols Viene ahora a batear Este es el duelo Para mañana Oswald contra Mulder ¿Qué será el partido? ¿Qué tendremos? Mañana descansan en la liga americana Así que los invitamos mañana Siete y quince de la noche El segundo De la serie de campeonatos De la liga nacional Mark Mulder En su presentación Con los cardenales Después de Brillar intensamente Durante varios años Con los atléticos de Oakland Así que va a ser Un gran duelo Ojalá nos acompañen mañana A través de Televisa Deportes El factor X Ya con una remolcada Va de 3-2 en el juego Una carrera anotada Salió Phil Garner Para ponerse de acuerdo Con su batería Y cómo trabajar a Pujols Que no lleva a Heath En un turno oficial Levantó a la izquierda En la primera Después le dieron base por bolas Al dominicano Pujols Peligrosísimo Ahí en la caja de batear A ver cómo lo trabaja Andy Pérez Con hombre en posición de anotar Y dos outs La primera base desocupada Se tira y saca Un machucón Para el primer strike Seguro pasó por la cabeza De Garner Caminar a Pujols El problema es que Reggie Sanders Que viene después Ya le pegó a Homeroom Listo Pérez Aquí viene para Homeroom Línea Batazo de Heath Para Jardín Derecho X-Time Viene a la registradora A toda velocidad Aunque no era necesario Pero así juega el béisbol El factor X Pujols responde Con imparable productor Y los cardenales Y los cardenales Están dominando este partido Ya 5 a 0 Es verdaderamente complicado Dominar a Pujols De los mejores bateadores De la actualidad Sin discusión este dominicano 117 empujadas 117 empujadas En la campaña regular Reggie Sanders Ahora Él empezó el daño Andy Pettit Con el cuadrangular De dos carreras En el mismo primer episodio Después rodó a la antesala Para doble play Así que sale 2-1 En el partido Ray Sanders Que estuvo fuera Un buen rato En la campaña Con una fractura Sin embargo Regresó a tiempo Para embalarse Y es una excelente noticia Para La Russa Poder tenerlo En el orden al bat Ese es el trabajo De Ferit 70 disparos En total el problema Es que ya pierde 5 a 0 Aguanta Un cambio de velocidad Se quedó abajo Presinada En la primera entrada Así Con ese swing Reggie Sanders Puso adelante A los pájaros rojos Y salió a festejarlo Con los aficionados Que están haciendo El entradón En el bus Tienen la revancha En la serie mundial Los cardenales De San Luis Pelota que queda abajo Base por bolas Nada bueno Para Reggie Sanders Hombres en primera y en segunda Con dos outs Turno para Larry Walker Y me parece que Garner No va a esperar Mucho más Para hacer el movimiento Ahí en el centro del diamante Segundo boleto Segundo boleto que regala Segundo boleto que regala en el partido El ex Yankee Andy Ferit Ferit caminando en el alambre Y ahora enfrentando a Larry Walker Que dejó corazones rotos en Denver Con los aficionados de los Rockies Bonita pelota Ah no la dio el Ampire Parece que si era strike Está apretando ahí A los pitchers Astacio ya se levantó Para calentar Se decidió Garner Colocar en la En el roster Para esta serie Astacio Se va con 11 pitchers Para ese compromiso Finalmente Hay mucha más estrategia En la liga nacional Con el pitcher bateando Y en muchas ocasiones Tienes la obligación De hacer movimientos Con pitchers Que a lo mejor Están haciendo buen trabajo Pero Si estás empatado O abajo en el score Si necesitas un emergente Pues ni modo Tienes que hacer El cambio Así que Siempre es bueno Tener uno más por ahí Pues no No da esa esquina El Ampire Y está entrecinada Larry Walker Con Luke Selanek Esperando turno En el intermedio Está Pujols En el inicial Sanders A lo mejor También nos engaña Un poquito La toma Pero ha estado Muy cerca De la esquina Adentro Andy Periton Este turno Al bat De Larry Walker Bateo libre Cañonazo de foul Que peligroso es Este veterano De mil batallas Larry Walker Llegó a ganar Tres campeonatos De bateo De la liga nacional Con los Rockies De Colorado De aquellos Inolvidables Cañoneros De la calle Blake Tres bolas Con un strike Para Walker La rola Por la intermedia Ataca El tirado inicial Completa Lane Y cayó El tercer out Pero Cardenales Tiene otras dos Después de cinco Completas En el estadio Bush San Luis Gana Cinco por cero Dos carreras más De los Cardenales Para darle mayor confianza A Chris Carpenter En el centro del diamante Carpenter Caminando todo el trayecto Pelota de tres imparables Y ahora La parte medular De la artillería De Houston Tercero Cuarto Y quinto Bergman Ennsberg Y Mike Lamb Apertura de la sexta Play Volta Pues aquí están Los tres grandes cañones Enfrentando a Carpenter Aunque esto está Cinco a cero Pues no hay que olvidar Lo que ocurrió En ese partido En contra de Atlanta Estaba más o menos Así la situación Tenían ventaja De cinco Los bravos Regresaron los astos Y ganaron En dieciocho entradas Grutz Jalanek Que ha tenido mucho trabajo Conecta Compu Hall Se va Bergman Y tenemos ya uno fuera Viene Ennsberg a batear Vemos que el otro partido Ya está en la parte alta De la sexta entrada Bueno, les digo Aquí está la rusa Estamos compitiendo Sabemos que son muy buenos Y bueno, todavía nos faltan Una buena cantidad de outs Decía 12 outs Hace un gran flag Cuando se empieza a dar A lot de bola I agree, Bob We, you know We try to pitch To the ground ball A lot Y Chris has got So much movement Going to both sides Of the plate Getting it down That, you know We start elevating Enfrentado Tiene mucho movimiento Pablo por Jardín Izquierdo Cañonazo Que va Foul Vaya batata Enfrento Well, just Such a great feeling To know Exactly what you're Going to get From players And these guys Give it to you Every night I don't care What the circumstance No importa las circunstancias Todos nuestros peloteros Siempre dan el extra En cada partido En cada jugada Y eso es muy agradable Dice La Russa Que mencionaba también Que se le mueve mucho La pelota Carpenter No es solamente La buena velocidad Que tiene Sino que Se le mueve mucho Y eso le complica A los bateadores Recta Que pierde La esquina de afuera Pues decía Que van en la sexta Los Serafines Y los Medias Blancas Hace un rato En la parte baja De la quinta Tuvieron la casa llena A los Medias Blancas Y Rick Donnelly Que ya entró al relevo Dominó A Germain Dye Así que ya salió Del partido Washburn Y ahí viene El extraordinario Bullpen de los Serafines Es una maravilla Donnelly Shields Rodriguez Es muy difícil Hacerles una carrera Pero del otro lado Bueno Burley Ha mantenido A los Serafines En una carrera Con el home run De Queen Rola por tercera Núñez El dominicano Para su compatriota Pujol Y así se va Enver Tenemos dos outs Turno para Mike Lamb Ahí está Donnelly Justamente en el centro Del diamante Ponchando A Germain Dye Con la casa llena Colgando un gran cero Para los Serafines Ya también del otro lado Se colgó cero Así que van al cierre De la sexta entrada Otra vez a la ofensiva Los Medias Blancas Empatados a una carrera Aquí en la parte alta De la sexta En San Luis Ganando los Cardenales Cinco a cero Levanta Profundo al izquierdo Para atrás Para atrás Sanders Pegaba a la barda Captura Gran atrapada Del veterano Y cayó El tercer out Así Le robó El extravase A Mike Lamb Sigue la blanqueada De Carpenter Después de cinco y media Cinco a cero San Luis La juventud Lo ha demostrado Los mexicanos Podemos ser los mejores Del mundo En lo que nos propongamos Hoy la selección mexicana Sub-17 Es la campeona Del mundo Y debemos reconocer Su esfuerzo Muchas felicidades Muchachos Muchas felicidades México De parte de Tenisa Guadalajara Vimos más polvo En un solo día De lo que muchos automóviles Ven en un año La expedición Vuelta alrededor del mundo 66 mil kilómetros Con un solo cambio de aceite Usamos Móvil 1 En motor Transmisión Y diferencial En pruebas de laboratorio La fórmula SuperSIM De Móvil 1 Mantiene a los motores Funcionando como nuevos Pero la verdadera prueba Está en el mundo real La perseverancia Es un valor único ¿Tienes el valor? ¿O te vale? Fundación Televisa Por todo lo que compartimos Y porque tenemos mucho que dar Televisa Llega Un martes Ponemos Un martes Un martes Un martes Un Un martes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nota que se queda poquito arriba para Grutz Jelanek, que lleva Sencillo y Poncho en la partida, además de una carrera anotada. 3 y nada, el primer strike. 3 y nada, el primer strike. Carpenter extendiera su racha, lleva 8 retirados en fin. Rola por el lado izquierdo, es Everett. Tenemos el primero fuera, es dominado Grutz Jelanek y viene Molina. Como que hablo muy bajito, digo lo que más se alcanza a entender. Si está hablando acerca de las miradas. Siempre me siento que puedo ir más adelante, pero no quiero llamar a un buck, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y seguro que el movimiento de Perit es muy bueno, que es muy rápido. Dice, si yo lo hiciera de esa forma sería un buck. Batazo para Jardín Central, cargado a la izquierda. Todo es Taveras el que se queda con la pelota, Molina es dominado, tenemos el segundo out. Y viene Abraham Núñez ahora, que tiene un par de sencillos y una carrera anotada. Retomando el paso, Andy Perit. Andy Perit que a lo largo de su carrera ha tenido un par de campañas de 21 victorias. La primera en el 96 cuando iniciaba la nueva época, la nueva era con Joe Torre como manager. Y más recientemente, en 2003, que fue su última temporada con los bombarderos del Bronx. Y que fue aquella en donde perdieron la serie mundial increíblemente frente a los barlines de Florida. Veamos al cohete, él va a estar en el juego 3 en esta serie. Mañana jueves será el segundo, el tercer partido será el sábado. Una bola y un strike para Núñez. Aguanta todo el camino, es la primera bola. ¿Qué es la segunda bola? Pensando en el partido ese de 18 entradas y que San Luis resolvió muy rápido su serie. San Luis pudo preparar su picheo y a Houston se le complicó un poco más. Sobre todo por utilizar a Clemens en el relevo. ¡Ah, bien! Bueno, parecía que sobre la carrera Lane se iba a quedar con la pelota. Se le acabó el espacio. Y es que es una configuración muy especial la que tiene este estadio. Bueno, la operación en el hombro izquierdo a Scott Rowland. Ahí la vieron. Y esta es la colisión que tuvo Rowland. Ya traía, ya estaba tocado, ¿eh? Sí. Se fue con Choi. Batazo que se va de hall para atrás. Se le partió contra los Dodgers en mayo pasado. Rowland, que fue una decepción en la serie mundial de la temporada anterior con los cardenales, no conectó un solo infarto. Van rapidito en Chicago. Ya se acabaron seis y siguen una a una. ¡Qué buen trabajo ha realizado Carpenter! Y, bueno, en el 2004 con el equipo de cardenales, Mike Mateni atrapó en los siete partidos. Ahora se fue con San Francisco. Tony Womack se fue con los Yankees. Batazo para Jardín Derecho. Otra vez a los dominios de Lane esté mucho más cómodo. Tenemos el tercer out. En orden se fueron los cardenales. Seis completas. Cinco cero, salud. Cuando vas por el periférico, ¿tienes el impulso de hundir el pie en el acelerador y disfrutar la velocidad? No arriesgues tu vida y la de otros. Mejor te invitamos a ver las carreras de autos que hemos preparado para ti. Canal 21, la televisión tapatía. Es donde les gana la calificación. Esos son los primeros lugares en la competencia. Cuando juega México, la tribuna vibra, la cancha se estremece, el alma se enciende. Este partido va por Jalisco. Copa Telmex Coca-Cola. Si eres cliente Telmex, conéctate a filacerotelmex.com.mx. Participa y gana dos boletos gratis para el México Uruguay en el Jalisco. Telmex Patrocinador Oficial de la Selección. ¡Evoluciona! Evoluciona como cerveza estrella. La re-evolución. Disfrútala con medida. La juventud lo ha demostrado. Los mexicanos podemos ser los mejores del mundo en lo que nos propongamos. Hoy la Selección Mexicana Sub-17 es la campeona del mundo. Y debemos reconocer su esfuerzo. Muchas felicidades, muchachos. Muchas felicidades, México. De parte de Televisa Guadalajara. El inning de las grandes emociones. La fatídica a la séptima entrada. Vamos a ver si tiene reservado algo especial para Houston que viene con Jason Lane, Adam Everett y Brad Ausmus. Sexto, séptimo y octavo enfrentando a Carpenter que lleva ocho retirados en fin. La play ball, Enrique. Muy bien, va de uno a nada en el partido. Lane rodó a la intermedia en la segunda entrada. Base por bolas en la cuarta. Ocho eliminados en línea para Carpenter. Y que esté llegando hasta la séptima entrada. Y en esas condiciones es estupendo para el equipo de San Luis. Aunque es una realidad que terminó pronto en contra de los padres de San Diego su serie. Pero el tener descansado el golpen lo más posible siempre es bueno. Se va con una pelota arriba. No la encuentra Jason Lane. Dos bolas y dos strikes. El último que se le envasó fue justamente Lane con una transferencia en el cuarto inning. Y aquí está Larry Walker. Parecía que el año pasado iba a ser el último. Se vio mal, pesado, lento en el clásico de otoño. Pero ha aguantado todo el ritmo de esta campaña. Y a sus cerca de 39 años todavía continúa produciendo. Se defiende ante los lanzamientos de Carpenter y Jason Lane. Ya llegaron a la mitad de la séptima en Chicago. Y están una por una los Serafines y los Medias Blancas. Batazo elevado por el lado derecho en terreno de foul. Hay espacio. Es para el primera base. Se queda Pujols con la pelota. Se ha dominado Lane. Nueve en línea retirados por Carpenter. Y vamos a darnos una vuelta por este parque. No le puede llegar a la pelota. Echstein se tiró de cabeza. Le cuela. Se va para Jardín Izquierdo. Everett está llegando quieto a la inicial con un aro. Parece que no te dan un boleto de entrada si no llevas algo de los cardenales. De verdad espectacular este estadio. Cuando llegas al parque y se siente inmediatamente ese ambiente béisbolero muy conocedores. Y esta es la temporada de despedida del Busch. Exactamente. De hecho lo que veíamos, ese inicio de poste, porque no es el poste completo. Ese va a ser el poste del Jardín Izquierdo en Nuevo Parque. Batazo para Jardín Derecho. Ahí está esperando la pelota Larry Walker. No fue el fildeo más elegante. Sí uno de los más cómodos, pero nada elegante. Tenemos dos outs dominado a Osmus y viene Pérez o un emergente. Ya es tiempo de un emergente. Allá estamos en la séptima entrada. A mover sus piezas el manager Phil Gardner. La manera peculiar de apagar ese cohetón a cargo de Larry Walker. Y hablando de cohetones. El Lord del Punche. El Rocket. Siete veces ganador del trofeo Zion. Fantástico pitcher Roger Clemens. Un hombre que en dos ocasiones ha logrado la hazaña de ponchar a 20 enemigos en un juego de nueve entradas. En fin, tantas y tantas hazañas de Roger Clemens que quiere llegar a una serie mundial con estos astros de Houston. Y aquí tenemos a un bateador emergente precisamente que viene del lugar. Es Burke el que resolvió el juego de 18 entradas. Aquí está el garrotazo de Chris Burke para terminar con esa batalla de 18 episodios. Un tipo que se voló la barda únicamente cinco veces en la temporada regular y que se cubría de gloria para terminar el maratón de cinco horas con 50 minutos. Pues Chris Burke logró colocar su nombre entre aquellos que han, con un cuadrangular, finalizado un partido de postemporada. Se une a Bobby Thompson, a Bill Macerovsky, a Chris Chambliss, a Joe Carter, a Todd Pratt. Y el más reciente había sido Aaron Boone. La serie de campeonato contra los Mediarrojas de Boston. Springer y Bucky aparecen en el bullpen. Dos bolas y le trae para Bucky. Cuadrangular y todavía está en el partido de los astros. Levanta la pelota. Se está abriendo para jardín izquierdo. Y la pelota hizo contacto con el poste. Home run de Bucky. Home run. Dos carreras para el equipo de los astros. En un batazo que, francamente, no lucía para cuadrangular. La diferencia es ahora de tres. Aquí tenemos otra vez a Chris Burke. Conectando un garrotazo de cuatro estaciones. Daba la impresión de que no iba a ser cuadrangular. De que saldría este tablazo de foul. Pero, ¿qué va? Todo el jardín izquierdo, ese proyectil, la puso en órbita. Se llevó a Everett por delante. Y ya raspan a Carpenter. La diferencia es de tres. Y cuidado con Houston porque es un equipo muy aguerrido que no se da por vencido fácilmente. Lo que cuadrangular de Burke. Ya en esta toma se veía que fue un poco más adentro. No fue precisamente hacia donde se encontraba el poste de jardín izquierdo. Pero, bueno, la pelota alcanzó a tomar altura y distancia. Y la diferencia es ahora de tres. Craig Vigio abre por cuarta vez el orden al bat de los astros. Una bola y dos strikes. Tratando de regresar Carpenter. Están a siete outs de la victoria los cardenales. En este primer juego le tira a Seponcha. Le aflojó la pelota a 78 millas en este disparo. Vigio se poncha. Pero el cuadrangular de Burke le da a Houston sus dos primeras carreras de la serie. ¡Suscríbete al canal! Banamex. En lo mejor del espectáculo te lleva al concierto de Luz Casal. Asiste este 12 de noviembre al Hard Drug Live y disfruta de su más reciente producción. Sencilla Alegría. Preventa exclusiva para tarjetavientes Banamex. 10, 11 y 12 de octubre. Boletos en taquilla. Y al 3818 3800. Con las tarjetas Banamex. Lo tienes todo. ¿Ya vimos lo que pasó? Si en la tarde eres de los que les gusta pasarse un rato agradable comiendo palomitas y viendo películas. Pues el 21 es tu lugar. Porque de lunes a viernes traemos hasta tu casa las favoritas del cine mexicano. Adiós a las tardes aburridas. Tan solo sintoniza Canal 21. La televisión tapatía. Los narcotraficantes no siempre se ven como los imaginamos. Ayúdanos a frenar el narcomenudeo. Abre los ojos, denúncialo y protege a nuestros niños y jóvenes de esta epidemia. 0800 0085 400 0800 90 00234 Procuraduría General de la República. Juntos por un México seguro. Contigo es posible. Ya se pusieron en la pizarra los astros con el home run de dos carreras del emergente Chris Burke. Le habían conectado en todo el trayecto tres indiscutibles a Chris Carpenter. Y en el séptimo rollo le pegaron dos. Segunda vez al barco consecutiva de Burke volándose la barda. Reggie Sanders conectando su tercer cuadrangular en su carrera a Andy Pettit. Esto fue en el primer rollo. La labor de los serpentineros. Andy Pettit que ya se va a las regaderas con ocho hits, cinco carreras, dos ponches, dos bases por bolas. Y Ross Springer viene a la lomita. Récord de cuatro ganados, cuatro perdidos. Los cuatro setenta y tres la efectividad en sesenta y dos apariciones. No tuvo salvamento. Ross Springer, quien tiene la misión de no permitir ya absolutamente nada para que puedan tener oportunidad los astros. A quienes les quedan únicamente dos turnos más, dos entradas más a la ofensiva. Carpenter recibe luz verde y se mantiene. Aquí sigue Carpenter en la caja de bateo. Play ball. Tiene confianza Tony La Russa, así que lo deja en el partido. Batazo que va de foul a la careta del receptor. Es el primer strike. Era momento de decisión para La Russa y ya la tomó. Va a seguir en la octava entrada con su abridor. Se va a mantener con Carpenter. Ross Springer en la labor de relevo para los astros. Lo importantísimo para Houston que Springer logre colgar ceros que se mantengan en esas cinco carreras. Los cardenales para intentar regresar en los últimos dos innings. Sonica a pelota por el centro. No le encontró una bola con dos strikes. Lleva un par de toques perfectos en el juego. Carpenter. Pero ahora no hay a quién mover. No, ya no hace una carrera producida, o sea que ha hecho por su propia causa. Aguanta todo el camino, le canta en el tercer strike. Realmente llegó resignado y se fue de la misma manera Carpenter. Hay un out y viene X-Line. Carpenter en el partido primero de la serie divisional frente a San Diego. Al llegar al séptimo capítulo fue cuando empezó con los problemas. Además, síntomas de deshidratación y demás. Tuvo que abandonar el cerrito y ahora en el séptimo capítulo le conectan homerón de dos carreras. Sí, pero ahora se siente fuerte. Por eso, o sea, seguro La Rosa platicó con él y se siente fuerte. Sí, esa es una buena noticia para San Luis porque está totalmente recuperado su pitcher estelar. Se abre por cuarta ocasión el orden al bate San Luis con Eckstein. Par de hits en tres oportunidades, dos carreras anotadas, una producida. Ha estado muy activo en este partido. Ha sido factor. Factor, el famoso Factor X, David Eckstein. Se pasó muchos años con los serafines. Y sería otra de las cosas curiosas, ¿no? Si llegan serafines y cardenales a la serie mundial. Además de la reunión de los hermanos Molina, Eckstein estaría regresando a ese parque de pelota donde jugó muchos años. Hacía muy buena pareja alrededor de la intermedia con Adam Kennedy. Listo, Springer viene para home. Buscaba la esquina de afuera. Tres bolas y un strike. Es un buen primer bate este Eckstein. Hace mucho contacto. Es difícil realmente poncharlo y continuamente está en los senderos. Aguanta todo el camino. El segundo strike. Dos carreras en la primera, una en la segunda, dos más en la quinta. Para tomar la ventaja de 5 a 0, Houston ya respondió con el home run de Burke. De dos carreras en la séptima. 5 a 2. Dos cardenales, levanta la pelota por Jardín Central. Bien atacada esa esférica por Taveras. Tiene mucha velocidad Taveras en el central y hay dos saos en la pizarra. Viene Edmond Sabateano. Qué rapidez tiene Taveras. Qué bárbaro. Qué manera de llegar para degollar el trancaso. Mulder platicando un poco de sus experiencias como bateador. Y es que hay que recordar que se la pasó en el arranque de su carrera, ya en las mayores, con los atléticos de Oakland. Entonces no bateaba. Y de repente llega San Luis, tiene que batear. Y obviamente le ha costado trabajo. De por sí, los pitchers, pues siempre sufren. Y los de la nacional, pues están más o menos acostumbrados. Oye, Mulder, qué buen periodo formaba allá en Oakland con Tina Hudson y con Barrisito. Dejaron ir a dos terceras partes de ese grupo de verdad impresionante que tenía Oakland. Y aún así los atléticos estuvieron cerca. Nada más dejaron al puro requinto. Barrisito. El principio de la temporada le fue muy mal a Barrisito. Después tuvo un levantón realmente espectacular. Junto con los atléticos, porque Oakland se metió a la pelea con Serafines. Y ahí se fueron una parejera en la parte final de la campaña. Al final Serafines logró calificar. El batazo es de foul fuera de juego. El entradón en el Estadio Busch. El Estadio Busch que llega a su final y que tuvo su primera serie mundial un año después de que lo inauguraron en 1967. Y qué clase de clásico de otoño. Maravilloso. Siete partidos para ganarle a los Medias Rojas de Boston. Mira, la efectividad del primero de junio al dos de octubre de los relevistas, la mejor fue de Cleveland. Es que también Cleveland tuvo un cierre. Se quedó al final, se cayó en la última semana. Pero Cleveland también tuvo una segunda parte de la campaña muy buena. Para el primero de agosto estaban a 15 juegos de los Medias Blancas. Sí, estuvieron a punto de darle la vuelta. Le dieron un sustazo a los Medias Blancas, sí. Como aquí a Edmonds también. Otra vez le acerca la pelota. Y lo está perdiendo Springer. Base por olas para Jim Edmonds. Se envasa por primera ocasión en el partido. Albert Pujols viene a batear. Cleveland tuvo 93 triunfos en la temporada y quedó fuera. Pero en esa última semana, que era tan importante, perdieron uno con Kansas City. Dos en casa con Tampa. Y los barrieron los Medias Blancas. Exactamente. Y en el Jacobs. Todo lo que habían hecho muy bien, lo dejaron ir en la última semana. Semana y media, ¿no? Más o menos. Y eso que Medias Blancas trastabilló con Detroit. Sí. Previo a la serie final en contra de los Indios. Cuatro veces en el Juego de las Estrellas. Líder del equipo en porcentaje, en home runs, en carreras, en cada una de las últimas cinco campañas. Único jugador en la historia de las líneas mayores con 30 más cuadrangulares en sus cinco primeros años. Un peloterazo. Albert Pujols. La recta hacia la esquina de adentro le encantan el strike. Y en Chicago siguen una a una ya en la octava entrada con corredor en tercera de los Serafines. Y dos outs en la pizarra. Ahora en inicial Edmonds viene lanzamiento. Batazo que va de foul fuera de juego. Si logran llevar a todas las estrellas a esta Copa Mundial que está planeada para el mes de marzo del 2006, imagínense nada más qué equipos se van a armar. Me estaba imaginando a Pujols con la selección de República Dominicana y lanzando a Pedro Martínez. Y lo más importante es que este Campeonato Mundial es auspiciado por las mayores. La línea de intermedia, Biggio se queda con el batazo de Pujols y cayó el tercer out. Así que Springer hace su labor y logra colgar el cero. Se van ya siete entradas completas. El juego está cinco por dos. Y aquí a Criddy lo sacaron en la intermedia. Trataba de regresar. Lo sacaron en la intermedia. Y de esa manera se mantuvo el juego una por una. Y acaba de colgar también Burley el cero en la parte alta de la octava entrada. Así que bueno, pues está dramático esto. Todavía una por una en Chicago y aquí cinco a dos. Y regresamos. No se pierda aquí en su canal favorito. ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan! ¡Juan! 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 ¿Qué hubo, Juan? ¡Que no me llamo Juan! Me dejó llamar Pedro si esta modelo light sabe a chela. Antes de ver algo, piénsalo. Modelo light, cien por ciento chela. Una buena y una mala. ¿Para qué ir a no ir primero? La buena. La buena es que nos vamos de vacaciones con las millas que tenemos. Y la mala. Y la mala. Es que nos dieron lugar hasta dentro de dos años. Cámbiate a la tarjeta Santander Mexicana. De entrada te regalamos un BTP o un boleto de acompañante. Otro cada año. Y muchos más por usar tu tarjeta. Y tienes la garantía de lugar en nuestros vuelos. Santander Mexicana. La tarjeta para viajar gratis desde el primer día. Santander. El valor de las ideas. Disfruta el sabor de siglos de tradición mexicana. En tan solo unos minutos con frijoles lacosteña. Por sabor. Y nos vamos a penales. ¡No! ¡Chavo, chavo, chavo, chavo! Espérate. Rápido. ¿Saben quién es el que más se lleva con el fútbol? ¿Quién? Pronto lo sabrás. Cuando vas por el periférico. ¿Tienes el impulso de hundir el pie en el acelerador? ¿Y disfrutar la velocidad? No arriesgues tu vida y la de otros. Mejor te invitamos a ver las carreras de autos que hemos preparado para ti. Canal 21. La televisión tapatía. Es donde les gana la calificación. Esos son los primeros lugares en la competencia. Los astros a quemar sus últimos cartuchos. Ya se están acabando las oportunidades. Octava entrada. Parte alta. Taveras, Bergman y Enver. Segundo, tercero y cuarto frente a Carpenter. Otra vez Luchelanek. En el fildeo de segunda a primera se va a Taveras. Ya cayó el primer out en la octava. Sigue lanzando Carpenter. ¿Cuántos rodados al intermedio? Van 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿verdad? 6. 7 con el doble play. Porque él empezó el doble play de la tercera entrada. Ha trabajado intensamente Grutzelanek hoy. Y ahí va otro para Grutzelanek. Y ya tenemos dos al dominado Bergman. Hoy va a exigir que le paguen extra. Mar Grutzelanek. Un sobresueldo para Grutzelanek. Grace Carpenter, 36 ganados, 10 perdidos en las últimas dos temporadas. Y mira esa racha que tuvo. 22 inicios consecutivos. Permitiendo tres o menos carreras lindas. Eso se llama consistencia. Bueno, por eso, por eso está abriendo este partido, ¿no? En la serie de campeonato de la Liga Nacional. En su porcentaje en los dos últimos años, el mejor de las mayores. Así es. Núñez conectando con Pujols, dominado Ennsberg. Luce, pero en serio, Chris Carpenter en el centro del diamante. Después de 7 y media, los cardenales están ganando 5 a 2. Ellas son alegres, guapas, pero sobre todas las cosas, muy chismositas. Por eso nos gusta verlas. Ellas con las estrellas. En Canal 21, Televisión Tapatía. ¡Y nos vamos a penales! ¡No! ¡Eh, chavo, 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 chavo! ¡Espérate! ¡Ah, rápido! ¿Saben quién es el que más se lleva con el fútbol? ¿Quién? Pronto lo sabrás. ¡Ya viva lo que pasó! ¿Y en la tarde eres de los que les gusta pasarse un rato agradable comiendo palomitas y viendo películas? Pues el 21 es tu lugar. Porque de lunes a viernes, traemos hasta tu casa las favoritas del cine mexicano. Adiós a las tardes aburridas. Tan solo sintoniza Canal 21, la Televisión Tapatía. ¿Hace cuánto que no te brauseas? Te urgen vacaciones. Cámbiate a la tarjeta Santander Mexicana. De entrada te regalamos un PTP o un boleto de acompañante. Otro cada año y muchos más por usar tu tarjeta. Y ganas hasta 13 veces más millas que con las demás. Santander Mexicana. La tarjeta para viajar gratis desde el primer día. Santander. El valor de las ideas. El sentimiento de alguien enfermo en mi familia es la angustia. Cuando una persona está en etapa terminal como mi madre, se necesitan recursos económicos y a veces no los tienes. El seguro popular significa para mí tranquilidad. Si queremos un México más parejo, no se vale que como antes haya familias que pierdan hasta la camisa cuando enfrentan una enfermedad. Por eso creamos el nuevo seguro popular. Y hoy ocho y medio millones de mexicanos más ya están protegidos con atención médica, hospitalización y medicinas sin costo. Gobierno de la República Llegando fuerte a la otra orilla del camino, Chris Carpenter, la tirilla televisa. 5 a 2 la ventaja para San Luis. Los cardenales que están a tres aos del triunfo. Ezequiel Astacio trepa al centro del diamante. 5'67 de efectividad. Tres ganados, seis perdidos en la fase regular. En 22 apariciones, se va Ross Springer, que lo hizo muy bien. Una entrada completa, sin imparables, con un ponche y un avance por bolas. Play ball, Enrique. Y qué bien se queda con la pelota. Lane pegado a la barda por el jardín derecho. Es dominado Reggie Sanders y tenemos el primer out. Momento definitivo. El cuadrangular de dos carreras en la primera entrada de Reggie Sanders, llevándose por delante a David Eckstein. Desde ese momento se marcó la pauta para este partido. Batea a Larry Walker, que va de 3-1 en este partido. Mientras que Jason Isringhausen aparece ya en el bullpen por el equipo de los cardenales. Batazo que se va de foul para atrás. Isringhausen tuvo 39 salvamentos en la campaña regular. El auténtico caballo del bullpen de los cardenales de San Luis, que pone ya el brazo en condición. No, la pelota se queda abierta. Una bola y un strike. Ahora 2-1. Larry Walker tiene un imparable en tres turnos. Aquí, a Cersuino encuentra la pelota 2-2. Cuando veíamos esas tomas donde se ubica el techo, los arcos de ese estadio Bulls, aquí están. Es uno de los estadios más bonitos, a pesar de que está por cumplir 40 años, o de que cumpliría 40 años, porque el año próximo le van a dar las gracias. Hace el swing, se poncha Walker, y tenemos así el segundo out, porque el otro estadio va a ser completamente diferente. Va a ser, vamos, de la moda de los parques que se están construyendo ahora. Y entonces, pues era el último de esos estadios circulares, como el de los veteranos, el de los rojos y de los bengalíes de Cincinnati, el de los aceleros y de los piratas de Pittsburgh. Todos esos estadios, que eran para béisbol y fútbol americano, primordialmente, desaparecieron. Este estadio fue durante mucho tiempo la casa de los cardenales de San Luis de la NFL. Pues sí, antes de que se mudaran a Arizona, matazo que se va de foul para el lado izquierdo. Estaba yo pensando hace rato, cuando veíamos eso de que es la despedida de este escenario, nos tocó, digo, si llega San Luis a la Serie Mundial, obviamente, ¿no? Nos tocará despedir el Bush, y en su momento nos tocó despedir el del condado de Fulton, en Atlanta. Y también le dimos las gracias al Parker. Seguro tenemos buena mano. Oye, y le dimos las gracias al de los veteranos en el fútbol americano. En el fútbol americano. También transmitimos. Tienes toda la razón. Fue el último partido ahí, ¿no? Sí, el último, aquel que pasamos de Tampa y las águilas de Piratas. Sí, que además se fueron con una derrota que nadie esperaba, en ese juego de campeonato. Qué buena mano. Sí, 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 andamos bien. Dos y dos. Nacional e internacional. ¿Quieren acabar con un estadio? Llámenos. Le tira, no encuentra la pelota, se poncha. Grutz y Aranek, y tenemos el tercer out. Islinghausen, parece que viene para la novena. Ocho completas. San Luis, adelante por tres. En este programa, hasta los temas más serios, se vuelven ágiles y divertidos con la creatividad de Mac. Es La Mentirosa, y está en Canal 21, Televisión Tapatía. ¿Sí, señor? Rosita, vamos a hablar acerca de los rumores. ¿Rumores? ¿Sabe quién es el que más se lleva en la oficina? Pronto lo sabrás. Celebremos México Con valor y con ilusión Cambiaremos nuestros tiempos por orgullo Este gran país es tuyo Celebremos México Poetas y artistas celebran cantando Renas del orgullo de ser mexicano Tus deportistas que luchan con fuerza y pasión Con pasión Celebremos México Con valor y con ilusión Cambiaremos nuestros tiempos por orgullo Este gran país es tuyo Celebremos México Celebremos México Porque somos apasionados Porque sabemos disfrutar Porque tenemos ilusiones Y ganas de vivir Por lo que nos une Televisa Llega So Taguchi va al jardín derecho Se va Larry Walker del encuentro Y trepa la loma Jason Isringhausen Uno ganado, dos perdidos Dos catorce de efectividad en la campaña regular Y como ya platicábamos 39 salvamentos Toma el sitio de Carpenter Que tiró espléndidamente Ocho rollos completos en la loma Dos carreras con cinco hits Tres ponches Tres bases Y cero en los demás departamentos Solamente el parpadeo del séptimo inning Cuando permitió home run de dos anotaciones Del emergente Chris Burke Pero nada más A continuación Se fue a las regaderas Con cuatro retirados en fila La última oportunidad A quemar Sus últimos cartuchos Houston Mike Lamb en la caja de bateo Play ball Enrique Muy bien Aquí viene Isi Isringhausen Lamb tiene en este partido Par de rolas a la segunda base Y un batazo sólido Profundo para Jardín Izquierdo Donde Regis Sanders le robó un cuadrangular Que bien Trabaja esa pelota Abanica Lamb Y ya está en cero y dos Pichos de gran trayectoria Que empezara como abridor Y que después Le ubicaron en el bullpen Y ha hecho muy bien las cosas Se mantiene en cero y dos La cuenta para Lamb Después Jason Lane Y luego Adam Everett Entre ellos no hay gran cosa Que decir hoy Lamb de tres nada Lane de dos nada Everett De tres uno Isringhausen ha sido El 7 de septiembre del 72 En Brighton Illinois Rola de fútbol Rola de fútbol Sustinhausen empezó con los Mets En el 95 Y ahora que lo tenemos como revista 39 rescates este año Empatado en el quinto lugar De la nacional Quinto con 30 o más Temporadas O cinco temporadas Con 30 salvamentos o más La última vez que abrió Una partida en las mayores Fue en 1999 Con los Mets El año anterior rescató 47 juegos Isringhausen Batazo en curva para Jardín Izquierdo De Heath Así que Lamb conecta este sencillo Su primero de la noche Viene Jason Lane A batear El equipo de los Cardenales Vamos a ver si es que puede Definitivamente terminar Con este partido Chris Carpenter Tiene Todas las herramientas El carpintero Carpenter Aquí Parte de lo que hizo En el encuentro Hasta remolcando una carrera Con un toque En el segundo inning Solamente le pegaron Cinco indiscutibles Ocho entradas completas Lo hizo muy bien Chris Carpenter En las cuatro primeras entradas Dejaron a cinco corredores En base a los astros Ahora están extrañando Esas posibles carreritas Que nunca cayeron En la tercera entrada Tuvieron la casa llena Con un out Pero Lance Bergman Sacó una rola A la intermedia Para doble play Ahí está Bagwell Pelota que se queda abajo Y afuera Dos bolas y un strike El día de mañana El segundo de esta serie De campeonato 7.15 de la noche A través de Todas estas estaciones Pero Jason Isringhausen Puede tomar las opciones De Phil Garner Aquí en esta inning No Sí Abajo A la esquina Dos bolas y dos strikes Después de Lane Se da el turno Para Adam Everett Viene Isringhausen Toca la pelota La casa A pellizcar Se va de foul Para atrás Lane Tuvo 26 palos De vuelta entera En la campaña regular Empatado Con Craig Billo Fueron Los segundos Mejores del equipo Solamente Debajo De los 36 De Morgan Inver Quien encabezó Ese departamento Para los astros De Phil Garner Sí Lo poncha El umpire Tim McLelland Lane se va Dando Una zona Abajo El umpire principal Así que tenemos Uno fuera En la parte alta De la novena Tim McLelland Ajusticiando A Jason Lane Lo mandó A morder el polvo Estaba demasiado cerca ¿No? Como para dejarla pasar Entonces trae Sí, sobre todo Que ya había tenido Una pelota como esta En la misma zona A la misma altura Y le había encantado Estar Ahora viene a batear Adam Everett Que se ponchó En la segunda Que rodó A la antesala En la cuarta Y después estuvo sencillo Y anotó carrera En la séptima Estos equipos Se enfrentaron En la campaña regular 16 veces San Luis Ganó 11 Por 5 De los astros Strike Dice La empaia principal Y que Carpenter Puede colocarse Con 2 ganados Y 0 perdidos En esta post temporada Después de haber ganado 21 juegos En la campaña regular Strike Dice McLelland Lucen quizás Un poco bajos Esos disparos Pero finalmente Hay consistencia En la forma En la que está Marcando el ampaya Uno y dos Una curvita Batazo Flojo Va el short El tiro A la intermedia No puede hacer La jugada Gruzelanek Va a llegar Va a llegar Hasta la antesala Lamb Y a la intermedia Everez Quizás arriesgó De más Eckstein El parador En corto No debió haber hecho Esta jugada Porque era muy difícil Que lograra sacar Haber quedado con la pelota En septiembre Eckstein tiene ya Tres Tres Tifias En esta postemporada No cruzó El bad Diesel Empire De la primera base Que es Greg Gibson Entonces uno de los tres cuadrangulares En la temporada regular Que dio Fue en contra Deiswin Y el error De Eckstein Es importante Porque Tiene ahora Houston Dos corredores En posición Tiene una notar Strike Dice el Empire Dos bolas Y un strike Ausmus Tiene sencillo Rola segunda Fly al derecho Yo creo que esta pelota Era más abajo Que las demás Isringhaus En parajón Strike Dice el Empire A la esquina de afuera Mientras le siga dando Esa pelota Bajita Deiswin Houston La seguirá tirando Por supuesto Y mientras la sigan Dejando pasar Los asos Estarán en desventaja Dos bolas Y dos strike Levanta Ausmus Debe quedar Dominado Aunque Puede venir El pizecorre de Lamb Aquí viene Para la goma La pelota Llega tarde Así que Es fly De sacrificio De Ausmus Produce Carrera Cae el segundo out La carrera Es anotada Por Lamb Tenemos por la Intermedia Everett Y aunque se acerca Houston A dos carreras Queda solamente Un out de vida Pepe Vizcaíno A batería de emergente Veterano De mil batallas Pepe Vizcaíno Ahora viene A ocupar El lugar Del pitcher Ya Como emergente Chris Burke Se voló La barda A ver Que puede hacer Pepe Vizcaíno Rola por el lado derecho Puede ser el final Del partido Le queda cómodo Delance a Pujols Se acabó el juego Sufrieron los cardenales Al final Pero después de todo Se impone En el primero De la serie de campeonato De la liga nacional Y toma ventaja De un juego a cero Después de las emociones Del partido Queda simplemente La frialdad De los números Ganan Los cardenales Con cinco carreras Ocho hits Un error Pierden los astros Con tres carreras Siete indiscutibles Y sin pipias El pitcher triunfador Chris Carpenter El derrotado Andy Perri Y Jason Isringhausen Se acredita El salvamento Cardenales Toma la ventaja Una victoria por cero Bueno y el día de mañana A las siete y cuarto Tendremos el segundo De esta serie En la liga nacional Gracias por acompañarnos Ángel México Estrón en la producción Todo el equipo De Teresa Deportes Enrique Burak Pepe Segarra Su servidor Antonio De Valdés Que la pasen muy bien El turno del partido